Voy a tratar de limitarme un poco a la cámara, me voy a tener restringido, pero bueno. Mi nombre es José Tenorio Sancho Dávila, soy del área de capacitación de la Subgerencia de Defensa Civil, Gerencia de Defensa Civil y Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Mis colegas han estado anteriormente dictándole algunos temas, hoy día nos toca ver lo que corresponde a fenomenología del territorio peruano. Empecemos. Primero vamos a ubicarnos en qué espacio nos encontramos, dónde se ubica el Perú. Tenemos conocimiento, ya sabemos lo que hemos estudiado en el colegio, nos dice que nos encontramos en la zona del Cinturón del Fuego del Pacífico, donde corresponde en este caso donde se ubica o hay la mayor cantidad de eventos sísmicos y erupciones volcánicas. Se dice que hay el 75% de manifestación tanto sísmica como erupciones volcánicas. Es la razón por la cual tenemos que conocer un tanto qué sucede en nuestro país en todo lo concerniente para que podamos trabajar en lo que corresponde ahora a gestión del riesgo de desastres, para ver cuántos eventos adversos, qué eventos adversos nos van a hacer daño en nuestras comunidades. Por lo tanto, tenemos que ver a qué fenómenos es susceptible en nuestro país. A qué fenómenos es susceptible en nuestro país. Entre ellos tenemos los fenómenos de origen natural y los fenómenos inducidos por la acción humana. Los fenómenos de origen natural ya los conocemos y hemos escuchado hablar mucho de esto, pero este término, fenomenología inducido por la acción humana, probablemente muchos de ustedes recién me entiendan. ¿Por qué razón? Porque antes hablábamos de fenómenos tecnológicos, fenómenos antrópicos, luego le dijimos que era inducido por la acción humana y posteriormente le dijimos que era inducido por el ser humano. A partir de la ley 29.664, en la terminología que nos da la ley, nos dice que debemos hablar ahora de fenómenos inducidos por la acción humana. Los tecnológicos probablemente, y ustedes todavía los sigan usando, antrópicos también, y estos dos probablemente ya no estén dentro del léxico en este caso, pero la mayoría hablamos con estos casos, pero recuerden, la ley nos dice que debemos hablar ahora a partir como fenómenos inducidos por la acción humana. Vamos a ver un poco aquellos que tienen origen natural. Dentro de estos fenómenos que tienen su origen natural, tenemos tres tipos. Aquellos que se originan en el interior de la Tierra, que le vamos a llamar de geodinámica interna, aquellos que se producen, que son generados en la superficie, que le vamos a llamar de geodinámica externa, y los generados por fenómenos hidrológicos y meteorológicos. En base a ello vamos a empezar a trabajar, lógico que aquí no vamos a tener mucha literatura, pero sí vamos a tener bastantes fotos para ir comentándolo con ustedes. Porque qué gracia tiene que yo siga conversando, diciéndoles y no escucho los comentarios de ustedes. Entonces vamos a aprender ambos, ustedes lo poco que yo sé y ustedes lo que me puedan enseñar también. Entonces vamos a empezar con los fenómenos o los peligros generados por fenómenos de geodinámica interna. Entre estos tenemos uno de los tantos, el primero y el que más conocemos, el que más ha tratado, incluso que casi por lo general hacemos los simulacros, siempre los simulacros van a ser en base a un sismo o a un incendio. Porque estamos muy acostumbrados a ellos y a lo que más tememos, desgraciadamente va a ser así. Entonces vamos a ver cómo y por qué se originan los sismos. Qué tanto daño nos puede causar, qué magnitud puede tener o qué otros eventos puede generar. ¿Qué me pueden decir ustedes de los sismos? Hemos sentido de algún, normalmente en este caso de los sismos, algunos le llamamos temblor, sismo de poca magnitud, y lo de mayor magnitud le llamamos terremoto porque son los que nos causan daño. Pero en términos generales todos son sismos. Entonces, ¿cómo se origina un sismo? ¿Tienen una idea? ¿Nada? ¿El movimiento de las placas? ¿Qué más? La energía que se tiene acumulada que en algún momento se tiene que liberar. Y esa liberación hace que la Tierra desplace sus placas y produce los eventos sísmicos en movimiento. Por eso que la Tierra, decimos que la Tierra nos ama, nos quiere. ¿Por qué? Porque si la Tierra no abriera sus placas, no se desplazaran, hace rato que hubiéramos reventado como un globo. Entonces, vamos viendo, con ese concepto que nos acaba de dar la señora, vamos a ver cómo se producen, en este caso, los eventos sísmicos. Vamos a volver un tanto al colegio, al aula, a la clase de geografía, y veamos el globo terráqueo. Imagínense ustedes que están nuevamente en su aula, le han mandado a hacer la tarea de ver el globo terráqueo, cortarlo por la mitad y ver qué tenemos en medio. ¿Qué encontramos en medio? Esa gran esfera. El núcleo, ¿verdad? ¿Y de qué está compuesto ese núcleo? ¿De energía? No, el núcleo, esa masa que está dentro y medio. Ese núcleo es una masa incandescente, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y esa masa incandescente, ¿qué está haciendo? ¿No está girando? ¿Está girando? Está incluso derritiendo rocas, ¿no? Entonces, esa masa incandescente, al girar, al hervir, ¿qué está generando? ¿O qué genera? Energía. Esa energía se va a ir acumulando. ¿Qué más genera? ¿Calor? ¿Generará calor? ¿Generará vapor? ¿Qué me dicen? ¿Sí? Entonces, va a haber un momento en que esa energía se va a ir acumulando en etapas, en partes, en diferentes tamaños, lo que los científicos le llaman asperezas. Y que para que haya un evento sísmico tiene que reventarse una de esas perezas y generar una, a través de una fractura, una ruptura, va a salir, va a liberar y eso va a generar el evento sísmico de diferentes magnitudes, o diferentes grados. Entonces, mientras más grande sea la aspereza, mayor será el evento sísmico. Entonces, ya tenemos, tenemos el globo terráqueo, tenemos el, ¿y cómo se llama esa más incandescente que tiene? ¿Que está en el núcleo? Más o menos, cuando sale, sí saben cómo se llama, ¿no es cierto? La lava. ¿Pero cuándo está adentro? Magma. ¿No? El magma, a la hora que se libera, que sale de la superficie, se va a convertir en lo que se lava. Bueno, entonces ese magma está generando bastante energía, bastante calor, y eso tiende a liberarse en un determinado momento por alguna, alguna parte de las placas tectónicas que tenemos, y nosotros, ¿cuántas placas tectónicas tenemos? ¿Uno? ¿Y la otra? ¿Uno? ¿La que está en el continente? ¿La continental? ¿No? O hay otros le llaman la sudamericana, ¿no es cierto? Bueno, América del Sur, pero está la placa continental. Bien. Entonces tenemos dos placas, como lo vemos aquí, dos placas, la sudamericana y la placa de Nazca. La placa de Nazca es la que se está subduciendo, se está metiendo bajo la placa sudamericana. Esto está generando presión también. Y todo el núcleo que está haciendo su movimiento, generando su energía, tiende a escaparse por algún determinado lugar en algún determinado momento. ¿Qué nos dice el doctor Hernando Tavera? Nos dice que Lima, Lima como tal, tiene energía acumulada para un evento sísmico superior a los 8.5. ¿Cuánto tiempo tenemos de conservación de esa energía o guardadita esa energía? Son 270 años que no tenemos un evento sísmico grande en, en este caso de gran magnitud, en Lima. Tan solo consideramos la parte de Lima. En algún momento se va a tener que aliberar, no sabemos cuándo se va a liberar esa energía, pero tiende que, para aliviar, para que nuevamente el continente vuelva a hacer su proceso. Lógico que hay muchas, muchas, muchas asperezas, pero no todas revientan en un momento. Cuando, mientras más pequeña, el evento sísmico va a ser menor. Por lo tanto, aquí nosotros tenemos, lo que nos dice, que entre Cañete y Guacho tenemos una gran cantidad de energía acumulada para un evento sísmico, o varios eventos seguidos, como el de Pisco, seguidos para que se produzca uno de 8.5 o 9. Cuando ocurra, eso es lo que no sabemos, pero sabemos que en cualquier momento nos puede dar el gran susto, y el daño inmenso que va a generar. Bien, tenemos, pero si ahora no lo recordamos, se acuerden que hemos estado en el colegio, hemos visto en este caso el globo terráqueo, el corte, pero ¿cómo lo asimilamos nosotros o lo podemos entender nosotros más fácil de todo este caso? ¿Cómo yo les puedo, qué ejemplo ustedes me podrían dar si estuvieran en su casa para que se produzca algo similar a esto? ¿Dónde lo pueden ver todos los días? ¿En qué caso? Y lo vemos constantemente, este proceso lo vamos a ver. ¿Dónde creen? ¿Dónde creen? Por lo general, en la mayoría de los casos, lo que no nos quedamos en casa, por lo general va a ser en la hora de la mañana. ¿A qué hora? ¿O qué hacemos, o qué hacen ustedes antes de venir? Lógico que se van a decir, me voy a levantar, me voy a bañar, me voy a cambiar, me voy a vestir. ¿Pero qué necesitamos antes de salir? ¿Nada? ¿Qué hacen? ¿Perdón? ¿Miren con el estómago vacío? ¿O no? Toman desayuno. Entonces, y para tomarse un suculento café, un nutritivo café, ¿qué hacen? ¿Qué necesitan? Prender la cocina. Bien, ¿qué más? ¿En qué? En la tetera. Perfecto. Hierve. Bien. ¿El vapor? Sale el vapor, ¿verdad? Sale el vapor del agua. Muy bien. Y si tenemos la paciencia y el debido cuidado de levantar la tapa, ¿qué vemos? Burbujas, es lo mismo. ¿Qué pasa acá? ¿Y esas burbujas son del mismo tamaño? Igual, acá tampoco son del mismo tamaño. Y cuando llegan a la superficie, ¿qué hace? Esas burbujas. Revienta, ¿verdad? Igual, cuando la energía ya está tan acumulada, va a reventar. ¿Qué más? ¿Qué hace? Si está la tapa, ¿qué hace la burbuja al reventar? Igual, cuando reviente esto también va a levantar la corteza. ¿Y qué va a generar la superficie de la tapa? Movimiento. Igual, las cortezas se van a mover. Y los pliegues de la tapa van a ser la unión esta. ¿Dónde está el magma? Asumamos que es la cocina y el agua que está hirviendo. Y que está fluyendo, está dando vueltas y vueltas. Y está generando todo. Y está generando vapor, está generando energía. Lo mismo pasa con esto, con la Tierra. Pero en un gran tamaño, un tamaño macro. Todo lo que hemos pasado en el colegio para aprender, cuando simplemente lo veíamos todos los días en la cocina. Entonces, ahora ya es más fácil entenderlo, ¿verdad? Ya, listo, estamos. Y si seguimos pensando en ello, antes de ponerla a hervir en la tetera, lo que yo hice es conseguirme cajitas de fósforo, como en el paquete, me compro un paquete, cinco de ellas las pego, pegaditas a las tapas y las otras las dejo sueltas encima. ¿Qué pasa cuando empieza a hervir el agua? ¿Qué pasa con la tapa? Levanta, ¿verdad? Va a levantarla. ¿Y qué va a pasar con las cajas de fósforo? ¿Se van a mover? Algunas caerán, volarán. Depende de la fuerza con que salga, depende de qué tan grande sea la burbuja. Entonces, se van a caer. Quizás que se caigan van a hacer sus casas que no tienen cimiento, que no tienen columnas, que no están bien construidas. ¿Y las que se quedan paradas? Las que tienen buen cimiento. Pero, vamos un poco más. Mi casa está bien construida, tiene buena cimentación, soportó el cemento sísmico, pero, ¿adentro qué pasó? La rajadura. Y dentro de la caja de fósforo, ¿qué puede pasar? No tanto, no tanto como un incendio. ¿Qué pasa con los fósforos? ¿Se humedece y se van a...? ¿Se van a...? Van a bambolearse y van a perder su estabilidad como estaba en un principio, porque lo puse con cuidado, porque siempre están vertical. Algunos van a estar... Eso es lo que va a pasar con sus muebles en sus casas. Si no están bien anclados, no están bien empernados a las paredes, ¿va a pasar eso? Simple o no simple. Entonces, ahora ya todo el mundo sabe cómo se produce un evento sísmico. Así de sencillo. ¿Le podemos enseñar a nuestros hijos, a nuestros nietos? Igual. Porque todo esto muchas veces nos han jalado en el colegio para... No entendíamos por qué. Entonces, la idea es eso, que se le va a liberar toda esa gran energía que se va a ir acumulando. Y esto ocurre siempre en nuestras costas, en el encuentro de las placas, y en otros tantos países que tienen juntos también las placas, así igual que Japón y otros países, con la liberación de esa energía acumulada. Por eso decía que la Tierra nos ama. ¿Y qué pasó? Pero, en muchos casos, ¿qué cosa decíamos? Para un evento, para yo escapar de los eventos sísmicos, siempre me voy a ir a la selva, decíamos. ¿Cierto? ¿Escucharon siempre que decían? No, me voy a hacerlo por eventos sísmicos. ¿Y qué pasó con Loreto hace poco? Entonces, no debería haber habido un evento sísmico, pero lo que nos dice Hernando Tavera, que la energía, si bien es cierto, la energía que estaba acá, pudo salir acá, pero esta energía, ¿dónde se va? Se dice que esta energía, la que estaba acumulándose, se fue a la deriva y llegó a este espacio, por abajo de la placa. La energía que está acá, va a salir, pero la que está abajo, se dice que viajó hasta el lado y eso es lo que ocasionó ese evento sísmico. ¿Por qué? Porque no tenía una salida directa, tuvo que buscar por dónde salir. Y por otro lado, ¿por qué no causó tanto daño? Porque fue muy profundo. Fue bastante profundo, entonces no ocasionó mucho daño, porque si hubiese sido superficial, sí hubiese visto mucho daño en esa zona. Por eso que mientras más profundo sean los eventos sísmicos, o su hipocentro sea mucho más profundo, entonces tendremos más opción de que no nos cause mayor daño. Y si es superficial, fijo que nos va a causar mucho daño. Entonces ya tenemos que, el concepto de cómo se produce un evento sísmico, el daño que puede hacer, y en este caso también puede generar otros eventos. Como por ejemplo, ¿cuáles? Después de un evento sísmico, ¿qué puede ocurrir? Réplicas van a suceder, pueden ser cientos de réplicas, entre más pequeñas o más grandes, podrá ser también una mayor, pero por lo general son más pequeñas. ¿Qué otro evento puede causar? Causará probablemente incendios, a consecuencia de cortocircuitos, originado por qué, por la fractura, ruptura, colapso de las tuberías, en este caso de luz, puede generar un incendio, puede generar fracturas en las tuberías de gas. Entonces se va a generar otros eventos. Y uno de los tantos eventos que puede generar en este caso, ¿cuál sería? El tsunami. Va a generar el tsunami, pero, ¿cuál es la condición? Para que el evento sísmico produzca un tsunami. Se dice que debe tener, debe ser de 7 grados. El evento sísmico. Y que se produzca, ¿dónde? En el mar. Si se diera aquí en la placa sudamericana, sobre la placa sudamericana, como la de Loreto, generaría tsunami. ¿Qué dicen ustedes? ¿Creen que se generaría un tsunami? Si se da sobre tierra, sobre todo en la placa continental, continental o la placa sudamericana, no va a generar tsunami. La condición exacta es que se dé, como epicentro, el mar. Es 7 grados aproximadamente, aproximadamente a más. Y los, en este caso, que para que no, para que cause daño, tiene que ser, el hipocentro tiene que estar a menos de 60 kilómetros. Si es mayor, tal vez sí, tal vez no. O nos cause un evento sísmico, pero no nos cause mucho daño. Mientras más profundo, menos daño va a causar. Pero en este caso, si vemos el análisis, los que nos presentan, seguidamente, los reportes de los eventos sísmicos, la mayoría está sobre los 50, o encima de los 50. 24, 54, el último ha sido de 54. Entonces hay que ver la profundidad donde se origina y la magnitud del evento, para ver cuánto daño nos va a causar. Entonces, se dice que si hay un evento sísmico en el Perú de 8 grados a más, puede ser que se genere siempre y cuando sea en el mar, se genere ese tsunami con 14 metros de altura, la ola. Con una velocidad de 600 kilómetros. ¿Se imaginan ustedes la fuerza con que va a venir esa primera ola? Porque va a ser varias olas las que vienen enseguida, pero la fuerza con que viene y se pueda estrellar. Nosotros en Lima tenemos acantilados unas bastante altas, salvo los amigos del Callal o en este caso de Villa, Chorrillos, que si tienen zonas a casi a nivel del mar o abajo del nivel del mar, ahí sí le va a generar bastante daño. Pero la mayoría de nosotros que estamos en la zona de acantilado, por ejemplo, la Costa Verde, ¿qué tanto daño puede causar el azote de esa ola en el acantilado? Háganse la idea simplemente con un vehículo que aquí transita más o menos 60 o 80 kilómetros por hora, que el chofer pierde control y se estrella contra una pared. ¿Cuánto daño le hace a la pared ese vehículo? Tan solo con 60 o 80 kilómetros. ¿Se imaginan? 600 kilómetros y toda una gran masa de agua. Por eso, cada vez que llego aquí les pregunto siempre ¿a quién le gusta ir al arcomar? Cuando hay un evento sísmico, vayan por favor ahí, vayan a la terraza, graben todo el evento desde ahí y esperen que llegue la ola azote en la parte baja. ¿Ustedes creen que puede pasar? ¿Qué creen que puede? Va a socavar, va a llevarse toda la parte baja del acantilado y por el peso de los edificios y de la propia tierra se va a hundir y a todo lo que le estés grabando arriba va a terminar acá abajo, terminando de grabar a todos los pececitos de ahí. Después que me pase el video a ver qué pasó. Entonces, hay cosas que tenemos que pensar y ver dónde vamos a ubicarnos cuando trate un evento sísmico y la magnitud con que puede. ¿Cómo sabemos si es de 7 grados? Si tenemos la idea, simplemente ya ese momento no vamos a poder caminar. No vamos a poder dar un solo paso, vamos a tener probablemente que tirarnos al suelo y arrastrarnos porque no vamos a poder caminar. Entonces, ya esa magnitud ya por lo menos me está diciendo que es un evento sísmico bastante fuerte, se están cayendo las bibliotecas, por ejemplo, o los laboratorios, se están cayendo todo el equipamiento que ustedes tienen ya para ese caso. Entonces, ahí podemos marcar y ahí habría que ver dónde estamos ubicados. En este caso, ustedes están bastante lejos del mar, pero si fueran o dónde están viviendo, tal vez están muy cerca al mar, entonces ya tienen una idea de lo que tienen que tratar de salir y buscar partes altas para que el tsunami no los pueda atrapar. El tsunami se puede originar, uno, por los eventos sísmicos, dos, por, en este caso, los derrumbes submarinos. Nosotros tenemos fosas marinas muy cerca en nuestras playas, en nuestras costas y puede haber un derrumbe que puede generar un tsunami. También puede ser generado por las erupciones volcánicas submarinas o de lo contrario cuando cae algún meteorito. Eso nos va a generar tsunamis. Esto, difícil, no lo hemos visto, difícil, pero tal vez algún día ocurra o esté ocurriendo en algún lugar donde no lo veamos, pero va a generar. Los tsunamis, en este caso, pueden ser de origen cercano o de origen lejano. Origen lejano cuando ocurre en nuestras propias costas, muy cerca de las costas y la ola se tiene calculado que más o menos va a demorar en llegar entre 20 y 15 minutos. Por eso, hay un evento sísmico bastante grave, fuerte, entonces, si estamos muy cerca de la costa, ya sabemos que tenemos entre 15 y 20 minutos para buscar una zona bastante alta. Luego, tenemos el otro tsunami que es de origen lejano, que es en el otro lado del continente, por lo general, y la ola puede llegar en 8, 10, 12 horas, dependiendo qué tan lejos ha sido el evento y la velocidad con que esté viajando. La de Japón, por ejemplo, cuando llega en las horas de la noche nos dicen, bueno, va a llegar la del tsunami, pero va a llegar con 60, 70 centímetros de altura la ola, no va a causar muchos estragos, pero la velocidad de esa ola, por eso que cuando fueron muchas personas, fueron a la zona del callao a ver cómo llegaban las olitas, llevaban a sus niños y lo que generó es un arrastre de esos niños porque la velocidad fue bastante fuerte, a pesar de que la ola era bastante pequeña, por eso nosotros tenemos que mantener el debido cuidado para ver qué tanto daño nos puede causar y que no ocurra un tsunami tipo de Japón porque miren todo el estrago que les causó. Dicen que más o menos debe causar, según lo que se dice, que más o menos son dos kilómetros que va a avanzar como mínimo. Entonces, ¿cuál que distancia tienen ustedes entre sus viviendas y el mar? ¿Qué distancia tienen en la carretera para ver por dónde vamos a poder hacer todo ese gran proceso de evacuación? Por esa razón es que muchas veces tenemos que empezar a prepararnos, a organizarnos, por esa razón que se ha hecho todo este programa para ver cómo ustedes responden frente a tal o cual evento adverso. Mira, pero a mí no me interesa que es el tsunami aquí, está bien, no te interesa, pero a lo mejor es un día de verano que te ha ido a la playa, entonces hay que tener el conocimiento de la cultura para poder saber qué debemos hacer. O no vaya a ser que en algún momento se está presentando un tsunami y empiece a retirarse del mar y ustedes van tranquilamente a coger los peces que están saltando ahí para preparar su ceviche. Y a la final viene la gran ola y se los lleva a ustedes. En vez de capturar el pescadito, el especialista lo va a capturar a ustedes para llevarlo al mar adentro. Entonces la idea es conocer un tanto cómo se producen estos eventos y qué tanto daño puede causar dependiendo de la magnitud del evento que se presente. Luego de esto ¿qué tenemos? Tenemos las erupciones volcánicas o lo que llamamos el vulcanismo. desde el evento sísmico hasta que llegue la primera ola del recojo y la llegada son de 15 a 20 minutos. O sea, si usted ve, ya no se puede parar en ese momento en el lugar donde esté, ya sabe que es bastante fuerte. pero la cosa es si fue en el mar pues ahí no vamos a saber si fue en el mar o fue en tierra. Entonces, pero asumamos que fue en el mar. Entonces, nos vamos retirando lo más pronto posible a un lugar bastante lejano. En el Callao, por ejemplo, se está estipulando ahora que haya una evacuación vertical porque también hay que pensar en que ninguno de nosotros somos atletas. El atleta de la escuela militar demora 20 minutos en llegar al lugar al parque donde está asignado como zona de refugio. Pero ese atleta pues jovencito somos nosotros y aquellos que no tenemos ni experiencia en correr ni hacer ejercicios no vamos a llegar ni en 20 minutos. Por lo tanto, lo que se está haciendo ahora es una evacuación vertical. Buscar edificios que tengan superior a los 14 metros de altura para ubicarnos en las azoteas. Y ojalá que estén bien construidos los edificios también, en buen suelo, buenas columnas, que estén bien, pero si no, también igualito se va a volcar. Pero la idea es que por lo menos ya tengo mi opción de vida. Es una opción que nos dan para poder salvar nuestras vidas y trabajar en esa manera. Y sobre todo pensando también en las personas mayores de edad porque no, no van a hacer todo ese recorrido, pero por lo menos sí podemos, en 20 minutos sí podemos llegar a la azotea de algún edificio. Y luego, como tercera opción, dentro de los fenómenos, ¿de qué tipo eran? ¿Dónde se producen? En el interior de la Tierra. Por lo tanto, le llamamos de geodinámica interna, ¿no? Geodinámica interna. Entonces, también tenemos en este caso a los volcanes. ¿Lima tenemos volcanes? ¿La he escuchado alguna vez? Lima no tiene volcanes, a pesar de que por tradición nos dicen que el San Cristóbal es un volcán dormido hace bastante tiempo. Pero, habría que ver si tal vez algún día despierte y no vuelva a algún estrago. Pero, mientras tanto, asumimos que Lima no tiene, nos tendremos que ir un tanto para la zona de Arequipa, hacia el sur, o de lo contrario, irnos hacia el norte, hacia Ecuador, por ese lado, para algún evento de casos de este tipo. Pero, vale la pena conocer por qué solemos viajar a distintos lugares y conocer también las erupciones volcánicas que se puedan presentar. Y es lo mismo en el mismo ejemplo de la tetera, por ejemplo, que hemos tratado hace un momento, donde puedo ver un ejemplo de volcán. Ya hemos visto el caso de los sismos, donde puedo ver volcán. ¿Nada? Se supone que el volcán, en este caso, para este caso, son los tiros o las chimeneas por donde, al no abrir corteza terrestre, lo que hace es salir por algún ducto que esté abierto. Entonces, busca y sale por la o los tiros de los volcanes y, en este caso, ya lo que sale encima, ya lo conocemos como lava. Pero en el ejemplo de la tetera, hemos soldado las tapas de la olla, en este caso, de la tetera, ¿por dónde saldrá la energía? ¿Por dónde saldrán esas burbujas? ¿Por dónde expulsar agua? ¿Por el pico? ¿O no? Porque si ya hemos soldado la tapa, está fija, ya no ha dado poder levantar, tiene que liberarse esa energía por algún lugar y lo mismo ocurre acá. Encuentra una grieta, una salida y por ahí se va. Y al salir la tetera no expulsa agua, no expulsa calor, incluso las burbujas salen volando, igual va a pasar en este caso. Dentro del mismo ejemplo ya tenemos dos para este caso. Entonces, tenemos que conocer cuál es, en este caso, cuáles son los espacios donde se presentan los volcanes para poder nosotros ver cómo vamos a trabajar. Este es el uvinas que ya nos tiene desde el año 2006, en fumarola, fumarola y explosiones y explosiones. ¿Qué pasará el día que hagan una erupción? Entonces, acá los niños dicen que algo hay que morir y siguen viviendo en esa zona, la gente, muchas personas no quieren salir de ahí y están con mascarillas constantemente porque están tragándose todo ese polvo o de lo contrario hay una erupción que más o menos tiene 300 kilómetros de altura, viene un proceso de lluvia y decanta todo eso como lluvia ácida y van a lograr todos los embríos, los animales y todo, y los niños están respirando, las personas que viven ahí están respirando ese polvillo. Entonces, a los finales también va a haber un daño a la salud. Chamba para ustedes tratarlos, ¿no es cierto? Entonces, esos son los tres que se originan en el interior de la Tierra llamado geodinámica interna. Los sismos, la erupción de volcánicas o el vulcanismo y los tsunamis. No hay más para este caso. ¿Y por qué también se les enseña a ustedes esto? Porque ustedes de aquí tienen que elegir cuál de estos peligros de origen natural los va a afectar. ¿Y por qué tengo que conocer cuál me va a afectar? Porque en base a eso ustedes tienen que hacer sus planes. Tienen que hacer sus planes contingencia o no. Tienen que hacer sus planes. Para eso están acá. Para eso ustedes tienen contacto con el COE, el Centro de Operación de Emergencia. ¿Por qué? Porque en base a eso ustedes tienen que planificar. Y no solamente planificar, hacer un plan, sino también cómo actuar, cómo va a ser mi proceso de evacuación. porque bien pueden actuar para casos de sismo que es lo más conocido, pero ¿qué pasa si hay un incendio? ¿Será el mismo accionar? Va a variar. Porque aquí, por ejemplo, si hay un sismo ponte la zona segura. Aquí no hay. ¿Cierto? Y suponiendo que haya una zona segura ustedes se van a ubicar aquí. Pero si se prende todo esto ¿les va a servir de algo la zona segura? Entonces hay que utilizar la zona de evacuación. Son acciones totalmente diferentes. Si bien es cierto que ustedes están en la línea médica es probable que hoy día estén trabajando acá. Tal vez mañana se van a Chosica o a otro distrito o a otra provincia. Entonces también tienen que tener el conocimiento para ver cómo actuar en cada uno de ellos. Entonces vamos a ver ahora, entonces en base a eso vamos a ver el otro punto que correspondía a los peligros generados por fenómenos de geodinámica externa. Aquellos que se producen en la superficie de la Tierra. Y aquí tenemos varios, ya la ventaja de la televisión, de los videos, lo que se graba, ya tenemos bastante conocimiento de lo que está pasando. Antes era un poco más restringido el conocimiento pero ahora ya es mucho más fácil y sobre todo que YouTube nos dice de todo, todas las informaciones que necesitamos del Google igual. Entonces vamos viendo qué peligros en este caso se producen en la superficie de nuestra corteza terrestre. A esto le vamos a llamar las caídas o rodaduras. Son términos que ya lo está aplicando el Centro Nacional de Estimación y Prevención del Riesgo de Desastres, CENEPRE. ¿Por qué? Porque ellos son los que están dirigiendo, coordinando, asesorando lo que corresponde a las evaluaciones de riesgo. porque antes teníamos otros nombres cuando trabajábamos con el INDECI pero vamos a tratar de acomodarnos a los últimos dispositivos. Entonces, en este caso que tenemos las caídas de roca que se produce en todo Lima. Tenemos diferentes lugares, tenemos aquí, por ejemplo, uno donde se puede producir, por ejemplo, quienes transitan por Tacna van a cruzar el túnel. si bien es cierto han protegido esa parte de la entrada pero eso no diste que lo que esté más próximo de ahí pueda caer. ¿Quiénes no viajan por ejemplo por el peaje de Ramiro Priallé? Ahí hay un cerro que está cortado verticalmente y cada cierto tiempo viene un proceso de caída. ¿Quiénes no viajan hacia Chosica? Por ejemplo, acá en la altura del kilómetro 22 también hay otros cerros o similar donde viene un proceso de caídas. Entonces tenemos, a pesar de que nosotros no estamos constantemente en esos espacios pero a nadie le dice que si en uno de sus viajes o a sus viviendas se pueda producir. Esto que nos lleva a que cada uno de nosotros ya a partir de ahora debemos ir conociendo por cuál es mi ruta de ida le regreso a mi casa para también ver qué peligros hay alrededor de ellos. Porque a lo mejor yo me salvo aquí en el hospital pero me voy a mi casa y se me cae una roca ¿por qué? Porque no estoy previendo qué cosa pueda pasar ahí. Lógico que el vehículo me está llevando pero también tengo que pensar en que si hay ese movimiento hay que decirle al chofer que pase con cuidado muy pegado hacia la parte central por la forma como puede caer la roca. Entonces tenemos lo que corresponde a las caídas o a las rodaduras de roca otro corresponde al volcamiento que también sucede o puede suceder en Lima ¿dónde piensan ustedes que algo similar como esto un gran farallón un gran bloque de tierra pueda caer? Lógico que tiene que haber un acantilado una zona de el lado del río van a caer pero van a ser bastante pequeños salvo que sea acá en la zona de la margen izquierda acá por el coliseo cerrado que podría ser ahí pero ¿dónde lo vemos con mayor más como puedo decir más claro? ¿ustedes no han transitado por Costa Verde? ¿no han visto que entre esas quebradas que se forman hay zonas y módulo de esto que entra que está siendo corroída o siendo horadada por el viento la lluvia la granizada la granizada la garúa solamente que ahora hay muchos sectores que ya está cubierto con mallas ¿verdad? pero ¿qué ocurriría si hay un viento bastante fuerte y termina de hacer perforar esa parte? todo ese bloque pues podría caer también entonces hay espacios quienes van por pasamayo por decirlo ¿no han visto que en la parte alta el viento el viento va soplando soplando y va carcomiendo la pared y hay bloques ahí que se ven enteros que podrían caerse? entonces hay espacios que tenemos que puede generar volcamientos de este tipo entonces por esa razón es que estamos tan acostumbrados siempre a poner un punto fijo a donde vamos y no nos preocupamos de lo que hay a nuestros costados por donde pasamos entonces tenemos ese caso de va a caer una gran cantidad de un bloque bastante grande un movimiento de masa y se va a deslizar y va a causar bastante daño a toda la comunidad que se pueda presentar en este espacio otro caso que tenemos son los deslizamientos deslizamientos de tierra y esto es probablemente que si lo hayamos visto en los noticieros hace poco han estado pasando en Bolivia ¿sí? uno de los más conocidos ahora si tenemos tiempo nos queda tiempo lo vamos a ver en algunos videos que tengo ahí para ver cómo es este gran proceso de deslizamiento por la saturación del suelo que tiene o la el exceso de humedad ya no hay proceso de filtración y esa humedad hace que se desplace grandes masas de terreno que va a causar bastante daño ¿qué más podemos tener aquí? un nombre un poquito difícil propagación lateral y lo vemos en nuestras comunidades en nuestras casas en nuestros hogares también lo vamos a ver pero no les tomamos importancia porque son bastante pequeños esto por lo general se va a producir cuando hay un evento sísmico bastante fuerte va a haber un proceso de desplazamiento en este caso son dos bloques en este caso la vivienda en sí y la acera o la vereda entonces hay un proceso de desplazamiento pero esto si lo vamos a ver en nuestras pistas en nuestras losas deportivas o tal vez esto que lo vamos a ver en todo el centro de Lima en la zona de adoquinados y en nuestros hogares probablemente también lo podamos ver en nuestros pisos cuando ustedes tienen su salita y le quieren poner cerámico muy bien hacen que el maestro de obra extienda todo el cerámico durante todo el espacio que está ahí y al poco tiempo encuentran una gran rajadura en su cerámico ¿por qué pasó eso? ¿algo similar a esto? porque hicieron todo un solo tramo no hicieron junta de dilatación o espacios para que el material pueda dilatarse y contraerse y es lo mismo que ha pasado acá lo mismo que está pasando en las losas deportivas que como no hay proceso de estiramiento y separación todo se va a reventar incluso con la vibración de los vehículos de alto tonelaje y eso por lo general son los que destruyen las mayóricas de nuestros hogares entonces a eso le estamos llamando propagación lateral ¿qué más? esto sí lo vamos a conocer pero aquí se habla de flujo aquí tenemos dos ejemplos de ello ¿esto lo conocen? la caída de bloques de hielo o de nieve y asumo que sí porque eso por lo general lo vemos en las películas y tiene otro nombre ¿no? ¿cuál es el nombre que tiene? no cuando es nieve o hielo avalancha ¿verdad? lo conocemos como avalancha entonces lo conocemos como avalancha pero esto ¿cómo se llama? alud ¿de acuerdo? y tenemos la idea el conocimiento de algún gran alud en nuestro país ¿70? ¿1970? ¿qué ocurrió? se desprendió la parte norte del Huascarán ¿verdad? ¿ven? se destruyó la parte norte y a consecuencia de qué? ¿cuál? ¿cuál? el terremoto ¿pero dónde fue su origen o su epicentro? ¿yungay ¿quién más? ¿guarás ¿quién más? se nos dice o siempre le hemos tenido en cuenta que ha sido en yungay que ha sido en guarás pero no es la realidad porque fue en la zona de Casma en el mar su epicentro fue en el mar que la onda sísmica llegó hasta el Huascarán y lo terminó de fracturar porque el Huascarán ya estaba fracturado ya habían ya habían estudios en los alemanes incluso había un ingeniero Casa Verde que formó parte de la organización para hacer lo que era el Instituto Nacional de Defensa Civil estuvo haciendo estudios y estuvo en el Cristo y fue una de las personas que por lo menos tenemos una idea concreta de lo que pasó y correcta en primera línea y de los alemanes que habían hecho algunas grabaciones que se partió se terminó de fracturar la parte norte el primer alud que conocemos registrado eso no dice que no hemos tenido muchos otros si han habido pero o habrán pero el que conocemos porque nos causó muchos estragos sobre todo en el 1970 con la destrucción que a la hora que ese alud empieza a caer a cuesta abajo se empieza a destrozar ese gran bloque de hielo se empieza a licuar más el agua de la laguna formaron ¿qué formaron? ¿qué formaron? el aluvión que destruyó Rungay y Ranrairca el aluvión fue el que se destruyó a consecuencia de que del gran evento sísmico que terminó de fracturar la parte norte pero siempre hemos dicho el terremoto de Huaraz terremoto de Huaraz y mucho nadie nos ha dicho que no era no era lo correcto en el mar entonces ya sabemos ahora por qué se originó entonces eso produjo un primer alud para posterior crear lo que se hizo o se formó el gran aluvión que destruyó Yungay y Ranrairca pero acá en Lima tenemos aluviones ¿qué es lo que tenemos acá? a consecuencia de las grandes las lluvias intensas que se puedan presentar en Lima ya sea por lluvias naturales de lo que corresponde al fenómeno Niño y de lo que corresponde a nuestro mar o las letras bases que lo vamos a ver luego ¿qué más tenían? ¿qué generan? esas lluvias intensas los huaicos los huaicos que tenemos que todos los años sobre todo en la época que nosotros tenemos el verano se presentan los huaicos en las diferentes zonas a consecuencia de las lluvias intensas que se van acumulando las lluvias en las partes altas y después se desplazan en un solo bloque y una gran masa de agua pero no son tan grandes como la del aluvión por eso le llamamos huaico y hay que tener en cuenta que ahora el indési nos dice que debemos hablar también de yoclia porque ambos términos huaico y yoclia son términos quechuas el huaico significa quebrada y la yoclia es la riada la gran masa de agua que viene por la quebrada pero más fácil se nos hacía conocerlo como huaico ya saben si escuchan por ahí decir está ocurriendo una yoclia ya saben que es un huaico y si acostumbramos ahora a partir como nos dicen que debemos hablar ahora de yoclia bueno entonces empecemos a aplicarlo las yoclias lo que va a originar todo este caso todo el daño que ocasiona y para nosotros esto por ejemplo fue en Rosario en la zona de Rosario en Rosario en Chosica donde fue el gran huaico y que destruyó y pasó por sobre todo estos techos y luego hubo de otro tanto en el 2015 el que se trajo abajo la pala mecánica que estaba trabajando y haciendo abriendo trocha para ver el muro de contención en la zona de Carocio en Chosica y este lugar sufre constantemente de huaicos ya en algún momento se ha dicho que debe ser evacuada esa zona pero la comunidad no se quiere ir haciendo todos los trabajos que crea conveniente para ver si pueden continuar viviendo ahí entonces ya sabemos que tenemos lo correspondiente a los flujos que tenemos en este caso los aludes los huaicos los aludiones y esto reptación deformación del suelo por erosión o filtración en este caso esto si lo hemos visto cada vez que ustedes van por ejemplo a Ancon ¿lo han visto o no lo han visto? cuando viene el aire y empieza a soplar y empieza a hacer surcos y parece que estuvieran caminando ¿verdad? y esto otro probablemente no lo hayan visto esto tiene un proceso de humedad de esponjamiento ya la saturación está tan grande ya no puede ya no filtra esa agua y empieza a aterrazarse a formar terracitas no es porque el campesino lo haya hecho sino porque ya la saturación está el peso propio que tiene la tierra y la humedad el agua van a hacer que se aterrace y se dice que cada vez que ya eso llega a más o menos 50, 60 centímetros eso se va a desplazar y lo que va a ser probablemente aquí ya hubo un desplazamiento anterior nuevamente se está formando hasta que llega el proceso de ya no soportar la carga el peso y se va a otro movimiento en más y se va a desplazarse a la parte baja a eso le estamos llamando reptación o deformación del suelo luego ¿qué ocurrió? ¿qué ocurrió con el evento sísmico de Pisco? ¿qué nos ocasionó? ocasionó que nuestras carreteras se fracturaran terminaran y se hundieran colapsaran hubo un proceso de lo que se llama liquefacción al abajo la canapa freática el río subterráneo el agua que estaba abajo salió a la superficie y la pista se hundió por lo tanto la ayuda se puso un poco reacia porque solamente teníamos un canal para poder ir a ayudar y esto puede ocurrir otras tantos en la zona sobre todo Pisco estaba declarado ya que como había mucha agua en la parte baja Callao por ejemplo también es otra zona que tiene bastante agua en la parte baja y aparte que está bajo el nivel del mar la zona de Villa también tenemos una zona llamada Llana Villa que también está en las mismas condiciones hay bastante agua en la zona y está bajo el nivel del mar y también puede generar en estos casos hundimientos sectorizados por sectores nada más y dependiendo de cuál es el proceso de humedad que hay bajo de esos espacios ¿qué otra cosa puede ocurrir? ¿qué otro evento? entonces ya tenemos lo que se llaman de geodinámica externa o lo que pasa en la superficie de nuestra corteza terrestre en el primer caso de la superficie en el interior de la Tierra habíamos dicho que tenemos que empezar a planificar ¿con cuántos de ellos se quedan? se acuerdan que eran tres los sismos los tsunamis y las erupciones volcánicas ¿con cuántos se quedan para hacer sus planes? en la primera parte con sismos ¿habrá acá erupciones volcánicas? ¿tsunamis? no por lo menos ya tenemos un plan y acá en la segunda parte en la superficie de geodinámica externa ¿con cuántos nos quedamos? ¿habrá aludes? ¿habrá huaycos en esta zona? o sea vamos pensando primero acá ¿no? siempre ¿por qué? porque nuestro trabajo va a ser en base a lo que ustedes están aquí trabajando y después ya nos vamos proyectando hacia el exterior o sea si usted me dice yo vivo en Chacica lógico ya si tiene que pensar en ello pero para los planes que usted tenga en su barrio en su casa pero acá vamos a ver un poquito qué fenómeno me puede afectar aquí donde estamos en este momento porque ustedes laboran aquí y si están llevando esta capacitación es para eso para ver qué peligros tienen aquí en esta zona para que ustedes puedan trabajarlo y puedan ayudar al centro de operación de emergencia a elaborarlos ¿con cuántos nos quedamos en lo anterior? ¿con derrumbes? ¿guaicos? ¿nada? ¿ninguno? pasamos de largo entonces a esta parte ahora vamos a ver un tanto los hidrológicos y meteorológicos y entre ellos ¿cuál es el primero que tenemos? las lluvias intensas las lluvias intensas Lima como tal ¿tiene lluvias? ¿perdó? por temporada ¿verdad? ¿tienen la idea o saben de algún evento lluvia intensa que haya causado daño en Lima? ¿nunca? ¿son bastante jóvenes o no vivían aquí? una de dos enero del 70 ¿no estuvieron por acá? ¿no se acuerdan? enero del 70 hubo una lluvia bastante fuerte en Lima que causó bastantes estragos la zona de Barros Alto por ejemplo y en ese entonces muchas de las viviendas todavía tenían torta de barro en los techos y todo eso se pasó las viviendas se habían llenado de agua en este caso por las lluvias intensas en el 2010 también enero enero 25 también hubo una lluvia que incluso se hablaba de huaicos en la zona de Bayóvar aquí en Comas se hablaba de huaicos en la zona de Ventanilla se hablaba de huaicos en la zona de Coyique ¿se acuerdan? ¿se acordó? muy bien entonces ya vamos viendo que hay espacios en momentos en que las lluvias intensas sí nos van a causar daño ¿por qué? porque Lima no está preparada para soportar una lluvia intensa aquí no hay lluvias torrenciales por si no hablamos de lluvias intensas pero ¿por qué razón? nuestros medios nuestras formas de vida no están aptas como para soportar una garúa fuerte y cada vez que viene hay una lluvia fuerte tenemos muchos charcos ¿verdad? en las pistas en las viviendas nuestras casitas incluso nuestros hogares empieza a discurrir el agua ¿por qué? porque no tenemos preparados nuestros techos para que el agua circule o se vaya por el drenaje nuestras casas todas son planitas pero muchos de ustedes vienen de la sierra otros tantos vienen de la selva ¿cómo son sus casas ahí? ¿no son techos inclinados con teja bien protegido y ¿por qué se malogran aquí? ¿por qué se malacostumbran? ¿por qué se alimeñan aquí? y no hacen lo mismo en sus casas ¿por qué? porque acá no tenemos las costumbres sus vías por ejemplo llueve en un momento y al poco rato ya está seco y hay canales a los costados ¿o no? a los costados de las vistas no se malogran no se dañan pero nosotros acá en Lima sí vamos por ejemplo por el paseo de la república y está lleno de agua por una lluvia porque no tienen los drenajes adecuados entonces eso es lo que hay que ir conociendo cada que tiempo se presenta porque estos son cíclicos cada cierto tiempo se va a presentar cada año a años distantes pero se va a presentar en algún momento y dependiendo también del proceso fenomeno niño que tanto nos va a causar entonces ya sabemos que tenemos las lluvias intensas o las garúas bastante fuertes que tenemos aquí y a ver ¿hay alguien de Chosica? por aquí por lo menos es el ejemplo más claro de lo que son las lluvias ¿por qué? porque cada cierto tiempo ellos si tienen lluvia dos días ya están preocupados porque al tercero se viene el huaico ya están preocupados incluso cuando viene noviembre diciembre ya están empezando a preocuparse y se empieza a garugar ahora están preocupados porque hace unos viernes atrás hubo una lluvia están pensando si ya se vino esa lluvia puede presentarse otras y ellos pensaban decían ojalá que mañana no lluviera o sea el día sábado que no lluviera porque si no podía haber felizmente no lluvio porque esa lluvia era que venían las nubes del Atlántico lo que llamamos lluvia de trasvase vienen del Atlántico incluso en la cordillera y decantan en la parte alta entonces fue una lluvia de ese tipo pero hablamos de ver cómo se nos viene este año fenómeno del niño que puede producir otras tantas lluvias luego de ello dada la cantidad de agua o la precipitación de lluvias puede originar incluso inundaciones porque eso va a generar la crecida de los ríos y nosotros en este caso ¿cuántos ríos tenemos para Lima metropolitana? tenemos el Rima que está bastante cerca de aquí tenemos el Chillón y el otro ¿el que está al sur? ¿el que está al sur? el Urín son nuestras tres cuencas nosotros tenemos tres cuencas la cuenca del Chillón la del Rima y la del Urín son nuestros tres valles que conforman todo lo que es Lima metropolitana entonces tenemos que pensar en ello que eso se va a llenar de agua va a crecer el caudal del río y puede generar inundaciones y la inundación no solamente se va a generar por un desborde de río sino también se puede generar por filtración ¿se acuerdan en el 2004 San Diego Pro? ¿quién vive por ahí por San Diego? ¿nadie? fíjense el nivel del piso que tiene San Diego Pro y fíjense el nivel donde está el río el río está acá y San Diego está acá abajo y lo que ocurre es entonces es que a la hora se los corte porque ahí se hicieron huecos para sacar tierra para vender para los ladrillos y ya después se urbanizó la parte baja pero el río siempre quedó alto como lo que ocurre en Huachipa todos los canales madres los acequias están en la parte alta y las viviendas están en la parte baja y que también se han inundado en muchos casos entonces pero en este caso ahí sí es por desborde en este caso de Pro fue que como no habían consolidado esos taludes del río por abajo se filtró y fue lo que inundó San Diego Pro o sea que no fue fue inundación pero por filtración más no por desborde que es lo que normalmente suele ocurrir y hablando de zonas espacios así como esto que están las personas metidas dentro del agua ¿qué ocurrió hace poco en en principios de año en San Juan del Urigancho? ¿qué fue eso? ¿perdón? ¿se levantó el desagüe? ¿rebalsó el desagüe? ¿pero qué fue eso? ¿cómo le podemos llamar en general? ¿le podemos llamar inundación o tendrá otro nombre? a eso le vamos a llamar a Nievo a Nievo porque son aguas hervidas aguas utilizadas ¿no? entonces que sale de una tubería matriz que está alimentando si está viendo dónde evacuarla entonces a eso le vamos a llamar a Nievo no confundirlo con inundación ¿de acuerdo? y eso ocasionó justo la fractura la ruptura o el colapso de las tuberías de recolectoras de todos esos desagües y por la vibración incluso del dren y los trabajos que se han hecho entonces a eso le vamos a llamarle a Nievo entonces las inundaciones se van en uno por desborde o filtración ya sea de río de laguna o de lagunas si tuviéramos lagunas o también se da el caso cuando se produce un tsunami y cuando la comunidad está bajo el nivel del mar por ejemplo ¿dónde habría inundación por tsunami? Callao Vía El Salvador en la zona de Villa o en este caso de Llana Villa también porque está bajo el nivel del mar se va a proceder un proceso de inundación o sea donde llena o llena ahí el agua se va a estancar a eso le vamos a llamar inundaciones ¿qué más tenemos? oleajes anómalos en muchos casos le echamos la culpa a la luna ¿no? cuando hay luna y luna dice va a subir van a empezar las olas a crecer y va a generar pero son los vientos también que soplan grandes grandes vientos por eso que en la temporada de vientos siempre escuchamos por ahí decir o en este caso nos dicen no van a salir a pescar que no salgan a pescar por razón porque los vientos van a generar en este caso ola hasta de 3 metros con gran fuerza con gran fuerza y puede causar daño por eso que los pescadores ya no salen esos días mientras está ocurriendo esas grandes fuertes va a generar la corriente y va la sola grande va a generar y va a generar bastante daño a eso le llamamos oleajes anómalos porque no diga la condición de tsunami ¿de acuerdo? es la diferencia entonces cuando le digan que hay vientos bastante fuertes en la zona de Cayo mejor ya no vayan por ese lado porque puede generarse alguna ola que los puede dañar a eso le vamos a llamar oleajes anómalos pero acá no nos preocupamos porque eso no lo van a tener ustedes para su zona inundaciones tendrían aquí ahí viéndolo de una vez inundaciones nos preocuparemos por lluvias lluvias si puede presentarse y eso cada cierto tiempo nos van a ver incluso cenami nos va a decir cuándo se puede presentar las lluvias cada vez que hay que leer los reportes para ver cómo se están ocasionando se están presentando las lluvias en todo el Perú y para ver si quizás en algún momento se pueda presentar una lluvia intensa en nuestra zona entonces lo tenemos como opción las lluvias para cierto determinado tiempo porque hay que ver cómo van a actuar y si hubiese a ver vamos a ponernos en caso extremo hubiese esa lluvia intensa nos puede causar estragos aquí o esas lluvias que ha habido ha habido a fines de año pasa o no pasa se llegó de agua esta zona porque ha habido lluvias bastante fuertes a ver cuando ha sido abril ¿verdad? ¿sí? y si es si con esa con esa lluvia que hubo en el mes de abril más o menos marzo-abril porque más o menos se calcula que debe ser hasta antes hasta semana santa como dicen los chesicanos pasa viernes santo ya están tranquilos porque jueves santo les cae entonces ha habido casos que nos ha ocasionado aquí donde se ha estancado la lluvia y probablemente si no tenemos el debido control esto se llenaría de agua bueno se puede hacer entonces también no sabe causar daño por lo tanto también hay que empezar a hacer sus planes a pesar de que sea bastante largo o poco probable pero hay que tener sus planes para ello en este caso las sequías nosotros no nos vamos a preocupar de sequías Lima es un gran desierto necesita bastante agua necesitamos incluso ya nos estamos quedando sin agua por eso muchos trabajos están haciendo la ribera del río para ver dónde sacamos o dónde se consiguen los ríos subterráneos para tener agua para Lima esto si ocurrió en la zona de en este caso Piura antes de de las lluvias que hubo los piuranos tenían tanta sequedad necesitaban tanta agua le pidieron a Papalindo que les mande agua les mande lluvia y se le pasó la mano entonces la idea es ver que esto tenemos dónde se presenta para ver qué tipos o cuando ustedes vayan a trabajar a provincia por ejemplo también podrían tener esas condiciones de la sequedad y cada tres años que no hubiera una intensidad una gran sequía ya se va a declarar como zona de sequía porque no ha habido lluvias fuertes durante tres años como mínimo luego de la sequía que vamos a ver y esto y esto lo ven parte de ustedes parte de la línea médica ¿verdad? los descensos de temperatura porque razón ya estamos pasando esa temporada fría pero nos ha causado trabajos en donde acá en Lima tenemos una zona bastante conocida muy conocida que cualquiera piensa que es la única zona que presenta temperaturas bajas ¿dónde es? y que siempre sale en la televisión siempre lo mencionan siempre dice vamos a ayudar a este a este grupo humano que se afinca en tal sitio y es muy conocido por un lugar donde tienen que pasar ustedes cuando se van a Huancayo por ejemplo Ticlio y acá lo conocemos como Ticlio Chico en Villa María entonces hay un proceso también y no solamente es eso Huachipa también en la zona de Huachipa también tiene San Juan de Miraflores también tiene espacios bastante fríos entonces hay que ver cómo lo vamos a trabajar porque uno nos preocupa o sea ustedes en la línea médica les preocupa la salud a nosotros también nos preocupa porque tenemos que ayudarlos cobijarlos ver cómo se puede ayudar pero la cosa es que las familias se afincan donde mejor pueden o donde mejor creen que les va a costar más barato las cosas y lo que están generando es más gasto para las comunidades más gasto para ustedes también entonces eso es lo que hay que ir conociendo los lugares donde se permiten que las personas se afinquen para evitar casos como este y bueno no hablemos nada de nuestras serranías donde sí se va a presentar claramente todo este caso granizadas nos preocupa Lima no nos preocupa pero hay que ir pensando en que hay todo un gran proceso de cambio climático estas piedritas de aquí son de Haití ¿cómo es Haití? zona tropical pero el cambio climático que está generando y no solamente hablamos de eso sino también ya si vemos un poquito noticias de fuera ya nos hablan de que en el Sahara hubo nieve ¿y qué es el Sahara? ¿no es un desierto? ¿no es una zona? entonces ¿qué está generando eso? está generando todo el cambio climático está generando que la naturaleza sea lo que se presente donde diferentes espacios ¿y quién es el culpable de ello? el hombre va a ser la destrucción del hombre por el hombre luego ve aquí que viene el fenómeno del niño el fenómeno el niño que lo tenemos todos los años se presenta una mayor magnitud en un caso en otros casos ya hemos tenido uno bastante fuerte en el 2016 y 2017 que es el que nos causó todos los estragos que hemos conocido y todos los estragos que le causó a Piura a Tumbes a Lambayeque y lo que nos causó en acá nosotros lo más conocido en la zona de Carapongo entonces tenemos que ver qué se puede presentar ¿por qué? porque los vientos los censos cambian cambian de sentido normalmente deberían soplar hacia Australia comúnmente pero llega un proceso que cambia y empieza a soplar todo eso las aguas las aguas calientes las empieza a enviar hacia nuestras costas nosotros tenemos un ayudante aquí ¿verdad? que nos mantiene con corrientes frías ¿cómo se llama ese ayudante? que siempre está permanente por eso tenemos anchoveta tenemos bonito en esta zona porque hay una corriente fría la de Humboldt exacto la corriente de Humboldt pero ¿qué pasa? en ciertas temporadas o ocasiones la corriente de Humboldt se profundiza y lo que viene son las aguas calientes desde Australia los censos cambian de sentido porque esto normalmente debe ser para Australia y cambia el sentido y toda esa agua caliente se llega y llega aquí a nuestras costas en esta forma y cuando hay procesos de calentamiento del mar hay vaporización y si hay vaporización va a generar nubes hacia donde van a soplarse a la parte de la cordillera y ahí van a decantar y se van a producir todas las lluvias intensas y los huaycos así de sencillo lo vamos a ver de esta manera entonces y esto se decía que cada 10 años se presentaba pero ahora está generando que las proximidades son mucho más cortas y tal vez este año se presente vamos a ver cómo se presenta que nos dicen las entidades científicas y cómo está nuestro mar que si se mantiene a la temperatura normal o como en este caso lo que he llamado niño costero que subió la temperatura subió 2.5 grados sobre lo normal entonces ¿por qué razón? porque por eso ¿y por qué le llamaron fenómeno niño costero? ¿pensaron que entró otro niño? no era el mismo niño sino que fue algo extraordinario que en menos de una semana se calentó el mar porque esto se hace control el cenami lo controla seguido ¿sabes? nos da la temperatura cómo está no dice va a llover no va a llover pero ahí se escapó de proporciones y de un momento a otro se calentó y originó todo el gran problema que hemos tenido en nuestras costas ¿qué más tenemos acá? ¿tormentas eléctricas tenemos? en Lima no las tenemos pero en algún momento vimos algo similar a esto y que nos asustamos incluso en el 2007 ¿verdad? pero ¿qué pasaba ahí? veíamos cómo viene esa tormenta desde la parte alta hacia abajo parecido a esto así y otros que veíamos que venían de abajo hacia arriba ¿verdad? usted vio aquí en esa zona ¿y a qué se debió eso? la energía que sale entonces si es la energía que sale ¿se acuerdan que le decía de las cortezas que es que está generando el magma? y entonces eso tiende a liberarse pero esa fuerza con que sale por entre la corteza ¿qué está haciendo? está friccionando ¿o no? está friccionando y si está friccionando va a generar esto ¿por qué? porque todos los metales incluso que hay bajo tierra van a generar ciertos gases y que al salir al medio se va a poner incandescente o no se va a aprender y vamos a generar va a generar algo parecido a esto o lo que usted vio acá y a esto ¿cómo le llamamos? le llamamos trivoluminescencia trivoluminescencia entonces vamos a ver a ver algo que pueda generar eso muchas veces cuando estamos en las construcciones vamos y buscamos piedritas blancas ¿verdad? y las comenzamos vamos a friccionar ¿lo han visto? que genera chispas algo parecido a eso porque a la hora de salir esa energía va a friccionar todas las rocas todas las paredes y eso es lo que va a generar los gases incluso de los metales generan una cierta cantidad de energía que se prende un ejemplo por ejemplo vamos a ver muchos de ustedes vienen de provincia ¿verdad? ¿sí? ¿o no? todos son imágenes como yo ¿nada? de Ica ya vamos a ver a Ica ¿qué pasa con los guaqueros? ¿cómo encuentran el tapado? ¿cómo encuentran los tapados? bota energía y cuando se prende ¿verdad? ¿algo similar? ¿lo que creen? porque ellos se encuentran en base a eso porque a muchos le tenemos miedo entonces le contamos a alguien mira ya está saliendo una flama se prende no sé por qué se prende pero el que conoce un poco del tema va y busca y encuentra lo que usted dejó entonces eso va a generar y esto es por ya liberación muy rápida de acuerdo al evento sísmico que se presentó ¿qué más tenemos por acá? ¿vientos fuertes? ¿Lima tiene vientos fuertes? a veces tenemos ya está generando nuestro cambio climático está generando vientos fuertes ya se han presentado vientos de 60 kilómetros por hora en mi zona por ejemplo yo voy a invitarte se han presentado vientos fuertes que me han provocado que tenga que limpiar mi casa 5 veces en el día ¿por qué? porque levanta tanto polvo que uno piensa que ya pasó y después viene el otro y el otro son vientos fuertes de 60 kilómetros la idea que para que sea un viento considerado duracanado son 120 kilómetros por hora todavía estamos en 60 Chile hace poco por ejemplo ha presentado 110 kilómetros por hora y eso te levanta techo te levanta anuncios publicitarios todo lo que está no está bien consolidado y va a generar bastante daño pero pensemos ya que ese cambio climático nos va a generar bastante daño en este caso si no hacemos algo ¿cuántos años tenemos? tres años para ayudar a mejorar las condiciones del cambio climático ¿qué estamos haciendo? seguimos en nada ¿qué otra cosa puede haber? erosión ¿quién va a generar la erosión? el mar el río o el tsunami como en este caso entonces aquí tenemos las erosiones que ha causado las olas del mar lleva parte de la ribera en este caso los ríos o de la franja que tenemos en las playas se lo va llevando esas construcciones fueron dañadas por eso por el azote constante del mar nuestros ríos también nos causan daño sobre todo cuando hay una gran crecida de río así nos ha dejado en este año en el año 2017 nos dejó las carreteras nos dejó la línea férrea se llevó parte baja y las rieles estaban colgando ¿qué tren podía pasar por ahí? entonces esto va a ocasionar las crecidas aquí como decía el amigo en la zona del acantilado que está por acá por el coliseo cerrado también va a venir una fuerte corriente de agua y va a llevarse la parte baja y eso se va a caer ese acantilado se va a caer aquí ¿qué podría pasar? este edificio está muy pegado a la costa verde está en el acantilado de la costa verde ¿qué ocurriría si hay un tsunami bastante fuerte? o a consecuencia de un evento sísmico de 8 grados se produce un tsunami ¿qué puede ocurrir con este edificio? por eso lo va a golpear acá abajo se va a llevar toda la parte baja y el propio peso va a generar que esto se vaya por eso le decía vayan ustedes a Largo Mar grábenlo en el video para que después me lo pasen algo aquí pónganse en la azotea y si esto se cae ustedes que estaban en casuela van a terminar en la zona VIP así de simple ahí como a la señora le gusta grabar vaya usted a grabar entonces esto puede ocurrir a consecuencia de que la erosión que produzca el mar o la crecida los vientos fuertes los oleajes anómalos van a generar que se vaya a quedar comiendo la parte baja y se puede por eso que ahora se ha dejado declaratoria de emergencia y que nadie puede construir ya las casas que están construidas ya no se puede hacer nada ya están construidas ya están consolidadas pero ya nadie va a construir tiene que retirarse como 100 metros hacia adentro para que no vayan a causarse daño ¿qué más tenemos por aquí? los incendios forestales ¿Lima tendrá incendios forestales? no he visto los noticieros de anoche ¿esto? California Chosica incluso ha habido en Guapaní puede haber en pantanos de Villa ha habido la universidad agraria todavía tenemos lugares donde se produce incendios forestales de poca magnitud no tanto como el Cusco u otros lugares pero sí tenemos en Lima tenemos incendios forestales y esto es de ayer entonces ¿por qué razón nos interesa conocer? no sé por qué por lo general los incendios forestales son originados aquí en Lima por el descuido del ser humano dejamos prendida la antorcha dejamos prendida el fogón que hemos prendido para calentar la comida que hemos llevado o hemos tirado el cigarro o hemos dejado botellas de vidrio y estamos generando incendios forestales entonces hay que tener cuidado también incluso cuando vayamos a acampar o vayamos a algún determinado lugar ver las condiciones que podamos generar porque de todas maneras quieran o no va a haber un proceso de investigación y ahora todo mundo toda empresa toda institución tiene cámaras y por ahí no van a descubrir quiénes fueron los que pasaron por ese lugar y que después de ellos se ocasionó el incendio o cualquier otro evento que podamos tener problemas y esto se dice que es el único que se puede presentar tanto de forma natural como inducido por acción humana pero más es inducido por el hombre o la acción humana también hemos tenido olas de calor este verano hemos tenido uno bastante fuerte ¿verdad? que se puede volver a repetir en este verano hemos tenido bastante fuerte que quienes querían estar al aire libre era un poquito difícil sobre todo al mediodía porque calentaba demasiado las veredas las pistas ¿cómo calentaban? los espacios dentro de nuestros hogares dentro de nuestras oficinas también estaban calientes la mayoría la mayoría ha estado con ventiladores el que menos andaba con su botella de agua por la deshidratación entonces también se van a presentar olas de calor ya hemos tenido ya hemos tenido una bastante fuerte este año ojalá que no se siga presentando porque en realidad lo que van a sufrir más son nuestros niños y también tenemos que pensar en hacer planes si ya se presentó este año con ustedes sobre todo en la línea médica también se puede volver a presentar y que han preparado para ello es parte del plan si bien si se presentara otra ola de calor o más fuerte de la que hemos tenido este año ¿cuál va a ser su actuar de ustedes? porque van a tener enfermos o personas que hayan sido que hayan sufrido algún desvanecimiento por esto o estén deshidratados y tengan que venir al hospital para que ustedes los puedan atender ¿cuál es su plan de emergencia para poder atender esos casos? entonces todo esto lo que estamos conversando tiene una razón para que cada uno de ustedes vayan identificando qué es lo que van a hacer en caso cómo van a planificarlo y también pensar cómo van a actuar o preparar a sus familias en sus hogares porque si esto no lo aplican primero en sus hogares va a ser bastante difícil que ustedes actúen al 100% aquí si yo dejo a mi familia segura en base a un sismo que mi casa está bien construida está bien equipada o no reúne las condiciones para que se vaya a prender por un cortocircuito entonces yo voy a estar tranquilo ustedes van a estar tranquilos y van a poder rendir su 100% aquí pero si mi casita está en mal estado la pared está cuarteada y se produce un evento sismo un poco muy pequeño que sea vamos a pretender irnos a ver qué pasó en casa porque las comunicaciones de todas maneras como en el 2007 se van a colgar nosotros no tenemos radios satelitales por lo tanto vamos a estar preocupados y sobre todo si hay aquí una señora que está lactando a su bebé va a correr no le va a importar nada y va a regresar a su casa como sea por su niño o muchos de nosotros podemos estar aquí bien parados hablando de esto a lo mejor somos los primeros en salir corriendo también en estado emocional en ese momento no sabemos cómo voy a actuar entonces también eso va a generar que quienes vamos a quedar acá pero también tenemos que empezar cómo van a ser sus planes y empiecen por casa también vamos a hablar un poco del proceso de glaciación nuestra cordillera negra blanca se está convirtiendo en una cordillera negra por el proceso del cambio climático entonces miren esto Pastor Uri en el 2001 en el 2007 y aquí en el 2012 cómo estar ahora habría que ir a tomar una foto para ver compararla y ponerla en la parte baja para ver cómo está ahora muchos de ustedes o aquellas personas mayores se iban a Pastor Uri y compraban su bolsita de plástico y se deslizaban qué rico se deslizaban en su viaje de promoción vayan ahora hagan lo mismo y vengan a contármelo y siéntense ahí si pueden ¿por qué? porque estén en estas condiciones ya no va a haber espacio y eso está generando que tampoco tengamos agua por eso se da para estar trabajando duro para ver de dónde consiga agua sobre todo de los canales ríos subterráneos las napas freáticas ¿qué más tenemos por acá? ¿quién viene? viene fenómeno la niña ¿no? mientras viene un proceso acá tenemos un gran proceso frío pero bastante traviesa nos causa muchos muchos contratiempos muchos daños pero siempre va a haber ese caso siempre vamos a tener un niño y una niña un niño y una niña de diferentes magnitudes pero siempre tras una niña traviesa viene un niño inquieto y veamos el problema de los nueve meses después por lo tanto esperemos ahora a ver qué pasa en este febrero marzo abril con las lluvias a consecuencia del fenómeno y que si va a venir otro niño extraordinario qué nombre le pondremos al niño anterior le pusieron el niño costero pero también va a jugar un poco que es el niño con la niña un proceso frío y un proceso de calor que va a generar vaporización en cambio acá tenemos un proceso bastante frío ¿qué más? bueno entonces vamos un tanto a lo que llamamos ahora fenómenos inducidos por la acción humana lo que ustedes conocían como fenómenos tecnológicos o fenómenos antrópicos si bien es cierto en algún momento se le llamó fenómenos originados por la mano del hombre pero ¿qué pasó el hombre? siempre machista protestó ¿qué dijo? si ustedes las mujeres también causan daño ¿o no? entonces se cambió a fenómenos inducidos por la acción por la mano del ser humano y luego después del evento sísmico de Pisco sale una nueva una nueva no una nueva ley ¿qué número es? la 29664 ¿qué caduca? ¿cuál? al menos por cultura conozcamos anterior la 19338 19338 que era la de 1972 con que se nace lo que es el Instituto Nacional de Defensa Civil con el Sistema Nacional de Defensa Civil lo que en un momento era Sistema Nacional Sistema de Defensa Civil después se convertía en Sistema Nacional de Defensa Civil entonces tenemos ahí ver que ahí nos dice en esa ley nos dicen lo que es la terminología básica ya no nos habla de fenómenos antrópicos y tecnológicos sino nos dice que es inducido por la acción humana y esto también va a generar que tengamos un pequeño roce con los amigos que hablan de seguridad y salud en el trabajo porque ellos siguen hablando de tecnológicos y antrópicos es otra ley no está mal es una ley hay que cumplirla dentro de su línea de trabajo pero como yo hablo de gestión del riesgo yo tengo que hablar de esta manera entonces tenemos ese cambio en este caso un pequeño encuentro y dentro de lo que son fenómenos inducidos por la acción humana tenemos lo que corresponde a peligros ahora se llaman peligros físicos peligros químicos peligros biológicos como andamos en el tiempo con las justas entonces vamos viendo cada uno de ellos para no se van a las 5 o podemos quedarnos un poquito más a ver ustedes dirán peligros químicos ahí tenemos todos los peligros químicos y ustedes si tienen toda esta gama de productos que puedan generar aquí se puede generar alguna explosión puede generar explosiones o deflacciones deflacciones con la quema de gas gas acumulado tiene que estar bien encapsulado para que reviente ahí sería una explosión pero por lo general porque ustedes cuando ocurre un caso de esos de una cocina ¿cómo sacan los bomberos del balón? ¿destrozado? ¿o lo sacan negrito nada más porque se ha quemado? ¿no he tenido la oportunidad de verlo? por lo general sale entero y sale negrito y sale a la calle y empiezan a echarle agua para enfriar y que no siga hirviendo la parte interior pues si sigue hirviendo y sigue recibiendo calor eso sí va a explotar entonces quema de gas por eso se llama deflacción la quema del gas acumulado que hay en ese ambiente porque si no ya si hubiera habido una explosión aquí en la cocina ya nadie me lo cuenta entonces vamos a tener ese proceso los explosivos que tenemos materiales en este caso los pirotécnicos que puedan dar explosiones las dinamitas los gases en este caso si tenemos gases inflamables el gas natural el gas de GLP gas licuado de petróleo que eso sí manejamos en casa manejamos probablemente aquí en el hospital también allá pero no sé cuál de ellos dos lo consuman ustedes si el gas natural o GLP o el gas natural y cuál es más saludable cuál es más saludable entre el gas natural y el gas de licuado de petróleo el gas natural el gas que tenemos en casa este en valorcito también le llamamos gas rastrero porque es más pesado que el aire y tiende a ocultarse bajo la cocina por eso que cuando se compra el gas tiene un olor que no es característico del gas normal sino que se le inyecta un determinado olor para que podamos identificar cuando hay una fuga de gas ¿ven? entonces cuando sentimos ese olor lo que hay que hacer es tratar de abrir las puertas y las ventanas lo más pronto posible siempre y cuando no vayan a ser metálicas no vayan a prender la luz no vayan a apagar la luz no vayan a hacer chistar su zapato que tiene zapatos con clavos porque eso va a generar que no los llame el enamorado por teléfono porque eso va a ser suficiente para crear esa chispita y lo suficiente para que ustedes ya no lo esperan en su casa sino lo esperan allá arriba ¿de acuerdo? por eso el olor característico que tiene huevo podrido entonces ya sabemos que hay que tener el debido cuidado no, pero voy a abrir la ventana pero mis ventanas están tan duras que no le eche aceite y suena y a la hora que hace ese roce va a crear una chispa suficiente para que esto se queme haya una gran deflacción o la quema de ese gas y nos genere bastante daño entonces tenemos cuidado y los líquidos inflamables que eso sí manejan ustedes ¿verdad? ¿o no? los productos que manejan ustedes ¿qué tienen? laca tienen alcohol probablemente el mantenimiento tenga tíner ustedes manejan bastante la acetona las colonias que también estamos dentro de esto ¿se imaginan que ustedes en su vivienda están cómodamente sentadas en su mueble limpiándose las uñas que ya se había maltratado con su acetona y por ahí viene su esposo con su cigarrito ¿qué pasaría? se van a inflamar ustedes no de emoción que haya pasado del esposo sino porque la vaporización de esa acetona ha llegado en contacto con el calor y se puede prender entonces hay que tener cuidado también con los productos que manejamos no solamente en la institución sino también en nuestros hogares en algún momento en la zona de Miraflores había un señor que se hacía mantenimiento en una institución X y lo que hacía él era acumular todos sus productos de pintura limpieza en un solo estante un armario un armario metálico y eso no tiene no tenía rejillas para ventilar llega una noche que necesitaba sacar algún producto pero todos estos productos habían generado sus vapores abre la puerta prende la luz y no la contó el hombre ¿por qué? porque los productos estos deben estar en determinados lugares bien conservados bien ventilados para que no vayan a generar los vapores para que se vaya a poder prender entonces hay que tener cuidado y muchos de nosotros tenemos la costumbre debajo del lavadero de la cocina hacemos nuestros mueblecitos y ahí metemos todo todos los productos de casa hasta el ácido muriático lo muchas veces lo metemos ahí entonces hay que tener sí, Sergio por eso es verdad ¿no? por eso se está riendo entonces ya sabemos que ahora hay que separar los productos hay que poner un lugar ventilado para que no vaya a ocurrir y otros tantos que hacemos metemos el balón de gas abajo y lo cerramos ahí y si hay una fuga de gas ese gas se va a ir acumulando en ese espacio por ahí ustedes o la mayoría de nosotros que tenemos la costumbre de prender el fósforo prender la cocina y lo tiramos al suelo después lo barremos pero ¿qué pasa si hay gas abajo acumulado? allá me esperan entonces hay que tener cuidado incluso con lo que hacemos cada uno el actuar de cada uno de nosotros ¿qué más tenemos aquí? estos son los químicos y vamos a ver los físicos y estos sí ustedes trabajan bastante ¿cierto? ustedes sacan radiografías ¿o no? manejan mucho los microondas el televisor el teléfono la tablet la computadora la laptop ¿o no? ahora todos nos hemos mecanizado automatizado y tenemos todo el mundo tiene teléfono todo el mundo tiene laptop tiene una computadora entonces de acuerdo a su ubicación veamos qué tanta radiación nos va a causar qué tanto daño nos va a causar esa radiación en este caso ¿quiénes son los que causan más daño? los microondas ¿sí? ¿quiénes causan menos daño? las tablets o las laptops y vamos a tener una gran gama para ver cuál de ellos y hablemos en este caso con el radiólogo qué tanto significa esto que ellos que ellos sí nos pueden dar toda esa grama de ejemplos para ver qué colo que hay y dónde están los radiólogos trabajando en este sector las radiografías por eso no tienen una pantalla de plomo para que ellos no le causen daño de tantos disparos que hacen para conseguir las radiografías de todas las personas que están atendiendo en el hospital y que tienen todavía una bandita para ver qué tanto puede estar dentro de ese ambiente y que después ya tiene que dejar de trabajar ya no puede hacer horas extras por la radiación entonces tenemos que ver incluso los rayos solares que ahora que nos dicen que no vayas a la playa entre las 10 y 4 de la tarde y sobre todo en el mediodía porque la radiación es constante los radios te van a caer mucho dependiendo qué tan sensible seas tú te va a causar mayor daño entonces hay que tener cuidado en esta parte de lo que se presenta en los casos físicos y esto ojalá que nunca ocurra con nosotros las explosiones nucleares pero también tenemos espacios donde se producen bombardeos o no como a ver a nosotros nos gusta ir a los supermercados ¿verdad? ¿o no les gusta ir al supermercado? nos gusta comprar la fruta del supermercado ¿sí? un día vayan y cómprense una manzana una no más le digo y vayan al carretillero que viene de la parada y cómprense una manzana similar cómanla cómanla la mitad y déjenla a intemperie o a los pocos minutos a ver qué pasa ¿qué creen? ¿qué pasa? se oxida ¿no? ¿cuál? la que compraste en el carretillero si fue ok está bien pero si se queda blanquita ¿es por qué? las han barriado ¿por qué? sino porque ¿cómo duran? ¿por qué dura más la de supermercado que la que la que compran en la calle? en la calle es natural la otra ya está procesada hagan la prueba algún día a ver qué va a pasar entonces tenemos en la parte física ¿qué más tenemos? también vamos a tener la parte biológica y en eso sí ahí son campeones ustedes porque tienen mucho trato que ver con la parte biológica tantas bacterias virus hongos que tienen en este hospital y tienen que pensar en qué momento se encuentran cuál es el proceso porque también los eventos los eventos adversos que nos causen daño también van a ayudar a esta proliferación de los vectores ¿no? si hay una inundación ¿habrá más vectores? y si ese proceso de inundación es largo continuo no es tratado va a ver ¿qué habría? una epidemia ¿verdad? puede haber una epidemia y si y si esa epidemia llegara a mayores ¿en qué se va a ir convirtiendo? en una pandemia ¿hemos tenido aquí en Lima ¿hemos tenido alguna epidemia fuerte? ¿o hemos tenido algún principio de pandemia? principio nada más chiquito chiquito empezando ¿no? yo pienso que ustedes me pueden decir ¿cuántos hubo? ¿el cólera? ¿el cólera? ¿se acuerdan? ¿se acuerdan del cólera? la N1H1 ¿una de las últimas N1H1 ¿de dónde vino? ¿no fueron unas niñas de viaje de promoción se fueron a México y una de ellas vino con la enfermedad y creció? entonces por eso por eso le pregunto ¿eso no era un principio de pandemia? porque si eso fue no fue tratado todavía no fue encapsulado cerrado combatido ahí en México y se pudo escapar a través del aeropuerto a varios países por eso yo le digo que pudo haber sido un principio de pandemia pero gracias a ustedes a la línea médica a la salud que pudo combatir que no se propagara más ¿por qué se preocupan de la influencia ustedes muy seguido? porque también tienen que ver las condiciones que mejorar las condiciones de la en este caso de la comunidad ¿qué hacen ustedes con los residuos hospitalarios? no los procesan no lo meten en envases especiales ustedes mismos no se están protegiendo no lo llenan dentro de un de un envase de un de una botella o un botellón todas las las jeringas y no viene un camión especial para que se lleve todos esos productos entonces están trabajando en procurar que no se produzca que no haya contaminación en este caso los digo que muchas veces los que trasladan esos productos al desecho general lo llevan a cualquier lugar y los tiran ahí hace un par de días aquí en el callao había gran cantidad de jeringas y decía y decía que era de salud productos incluso había productos como sales rehidratantes que habían sido eliminadas junto con eso y que todavía no estaban vencidos todavía tenían hasta el 2020 pero por lo menos ya las jeringas si estaban utilizadas esos productos estaban utilizados ¿qué hacían en una zona urbana? probablemente se lo dieron a alguien para que lo lleve y esa persona o esa persona encargada o esa empresa encargada simplemente las eliminó donde mejor pudo entonces ustedes tienen que velar por eso toxinas de fuente biológica eso ya ustedes si me pueden dar bastante ejemplos de ello estos son mitos conocen a los suricatas ¿verdad? ¿con qué lo alinean? con tumbas ¿no? ¿sí? entonces veamos estos animalitos de la sabana africana entre la sociedad ¿cómo trabajan? ¿cómo se organizan? ¿lo que hacen? y si se trata de aceptar adversarios peligrosos los suricatos se llevan la medalla de honor cuando el peligro asoma su amenazadora cabeza se enfrentan a él de inmediato una sola mordida de la cobra amarilla puede ser fatal pero estos gatos tienen nueve vidas el hecho de permanecer juntos y cuidarse entre ellos les da a estos animales coraje para espantar a la serpiente ¿pero cómo se organizará el equipo frente a una con una vista el águila marcial es capaz de ver un suricato a cinco kilómetros de distancia y al caer en picada sobre su presa ataca con sus mortíferas garras de ocho centímetros de largo la única oportunidad que tiene el suricato es verlo venir pero como debe pasarse la mayor parte del día escarbando la tierra en busca de comida ¿cómo es el suricato para vigilar a las águilas que vuelan en el cielo? la respuesta es poner un centinela es un trabajo difícil con mucha responsabilidad una buena posición estratégica es vital el centinela no puede perderse nada de vista y mientras está de guardia los demás pueden relajarse ¿y cuando dormimos? el enseguecedor sol de la sabana brilla sin piedad por suerte las barras alrededor de los ojos funcionan como gafas de sol lo que le permite detectar un águila aun cuando el ataque viene del lado del sol uno si eso sucede tiene dos opciones cumplir con su deber y hacer cundir la alarma sistema de alerta temprana que nos avisa que está ocurriendo un evento un incendio huir de allí y salvar su pellejo evacuadores ¿qué hará? corren o ayudan un buen soldado siempre mantiene abiertos los canales de comunicación los demás animales ¿con qué que nos comunicamos? radio teléfono boqui toqui ¿cuántas brigadas tenemos? ¿qué tipo de brigadas? el águila está esperando su momento procurarse la un evento adverso y por eso necesito organizar este ataque perfectamente antes de gestionar ahora llamamos gestionar el águila no puede quebrarse todo despejado todo despejado se dio la voz del arma la sirena evacuadores están trabajando van a ir a las zonas seguras no falta uno ¿se lo perdieron? volvamos a ver esa retirada táctica una víctima llamamos víctima porque no sabemos distraído está muerto cuando vea al águila el centinela emite un llamado de alarma ¿cuántos planes de contingencia tienen ustedes? porque ellos también tienen que pensar ellos también se han preparado y a ellos nadie los obligó en cambio nosotros estamos esperando que alguien nos obligue que salga una resolución para poder actuar pero ¿a quién le importa tu vida? a nosotros por eso lean la ley 29.664 y que dice el principio número 10 autoayuda autoprotección si tú no aprendes a defenderte no aprendes a protegerte cómo vas a proteger a tu familia cómo vas a proteger a tus colegas cómo vas a formar parte de la brigada si no te has aprendido a prender eres el primero que vas a caer eso es lo que queremos aprender a llamar a los bomberos ¿por qué no levanta de una vez el fuego? porque esto todavía tiene que calentar se tiene que vaporizar mientras no ocurra este proceso de vaporización esto no va a levantar todavía aquí pueden trabajar ustedes con sus extintores cuando empieza a levantar y el espacio se va a ir calentando ustedes tranquilamente cada uno de nosotros soportamos 35 grados 40 grados ya estamos sudando 45 ya no soportamos aquí la temperatura ya pasó los 50 grados ¿podrán entrar? ya no van a entrar ese espacio ¿para qué tienen los extintores? aquí ya no van a hacer nada aquí no queda llamar a los bomberos que son los que pelean con el fuego nosotros tenemos que prever que no se produzca el fuego por eso nos llamamos prevención de incendios no lucha con el incendio los bomberos son los únicos que luchan con el incendio por lo tanto aquí ya no entramos aquí miren que ya se está generando humo humo tóxico se va colchonando en la parte alta la temperatura acá debería estar más los 200 grados entren a ver si pueden ya no hacen nada con sus extintores aquí tendrían que trabajar los rociadores o tal vez los gabinetes contra incendios que los tienen a la espera de que vienen los bomberos a combatir pero ¿cuánto va? va a 1.50 casi 2 minutos en qué condiciones está la sala todo el material que tenemos material inflamable que lo general que tenemos en casa o alguien me va a decir que compra cedro pino oregón todos compremos material prensado que tenemos un poco más barato se ve bonito pero a la final va a producir es necesario que esto esté en contacto con este mueble para que se prenda ya por aquí ya vemos un finito ya vemos que está vaporizando ya está calentando ya la en este caso como es más sensible la lámpara ya se va a prender y miren el vapor ¿cuánto va? 2 minutos 30 ya mi sala se ha perdido más de la mitad no hace nada con los extintores salvo que alguien tenga gabinete con incendio y sepa usarlo si saben usar vamos echándole agua hasta que lleguen los bomberos pero el problema es que este calor va a irradiar hacia la parte de afuera nos va a quemar se prendió en 3 minutos todavía ustedes estaban pensando en llamar a los bomberos otra vez no entre la llamada 3 minutos 10 y ya no hay sala ya se prendió se convirtió en un gran incendio ahí no queda ya estar a ver evacuada la población en este caso la ciudad a un lugar seguro ¿cuál es el lugar seguro alejado? porque hay que tener en consideración la radiación que el viento sea donde está soplando no nos vamos a ir a favor del viento porque el calor también va a llegar a este espacio hay que ir en el sentido contrario para poder proteger a la población ¿cuánto va? casi 3 minutos 40 ya no hay sala aquí le echamos la culpa ¿los bomberos o nosotros? nosotros tendremos la culpa por el material por no saber no reunir las condiciones de seguridad nosotros mismos tenemos que prever que no se produzca este incendio muchas veces le echamos la culpa a los bomberos por llegar tarde pero consideren este espacio 4 minutos 30 ya no hay casa así que tengan en consideración esos señores para sus viviendas sus hogares o sus archivos archivos gobierno del perú el perú primero ¿cuánto va a estar ¿cuánto va a estar en considero? el perú? ¿cuánto va a estar